Amigos televidentes, con su permiso procedo a retirarme del tapado boqui. De inmediato nosotros vamos hasta el Consejo Nacional Electoral, donde se genera información de interés nacional. Veamos. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde está prevista la instalación del Comité Logístico Nacional. De inmediato vamos a escuchar palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla. Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos al acto con motivo de la instalación del Comité Logístico Nacional del Consejo Nacional Electoral. Seguidamente, palabras de bienvenida a cargo del ciudadano Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral. Bueno, muy buenas tardes. Su permiso. Por eso, le damos la bienvenida a todos y a todas, autoridades, compañeros rectores del Consejo Nacional Electoral, vicepresidentes, vicepresidentas, ministros, ministras, directores, coordinadores, representantes de los distintos entes del Estado venezolano que se encuentran presentes aquí. Está con nosotros, quiero mencionarlos, a nombre del Consejo Nacional Electoral, de su presidente, quien les habla. Encuentra con nosotros, casi la totalidad de los rectores y rectoras que integran el Consejo Nacional Electoral. Debo pedir excusas a la ausencia del rector Márquez, que está viajando por razones que le impiden, por razones personales le impiden estar presentes, pero manda su excusa. Encuentra con nosotros la rectora Tania de Amelio, el rector Roberto Picón, el rector Alexis Corredor y el rector incorporado Carlos Quintero. General en jefe, Vladimir Padrino López, gracias por su presencia. Vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, además ministro del Poder Popular para la Defensa. Almiranta en jefe, Carmen Meléndez, vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana, la paz y la paz, y ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ministro Carlos Alvarado, al frente del Ministerio del Poder Popular para la Salud. La ciudadana Evelyn Vázquez, ministra del Poder Popular de Atención de las Aguas. El almirante en jefe, Remigio Ceballos, y Chazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mayor general, Juan Francisco Romero, viceministro de Servicio Eléctrico del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, en representación del ministro Reverol, bienvenido. El ciudadano José Luis Betancur, presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, CorpoElect, también parte del Ministerio de Energía Eléctrica. Miruslava Ramírez, presidenta de FEDE, designada especialmente por el vicepresidente y ministro Piñate, para representar en la materia de toda la infraestructura educativa que participa en esta actividad. El general de división Jesús Aldana, presidente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV. El ciudadano Aníbal Briseño, presidente de Telecomunicaciones de Móvilnet y la compañera Socorro Hernández, de esta casa por mucho tiempo, viene en representación de PDVSA. Bueno, gracias compañeros y compañeras de los medios de comunicación social por su presencia. Hoy estamos arrancando, o dando, instalando, y es el propósito de esta reunión que tiene una enorme significación, de cara al proceso electoral del venidero 21 de noviembre, donde nuevamente el pueblo de Venezuela tendrá la oportunidad de concurrir a los centros de votación a expresar su voluntad. En esta ocasión, con motivo de las elecciones regionales y municipales 2021. Estas elecciones tienen una especial significación. Están ocurriendo en un momento estelar, significativo, importante, de la historia reciente de nuestro país. Estas elecciones nos ha tocado conducirlas a un Consejo Nacional Electoral recién designado por nuestra Asamblea Nacional, tal como lo pauta y lo norma nuestra Constitución. Y tiene la característica de ser la expresión de un sostenido, amplio esfuerzo, persistente esfuerzo del encuentro, de la paz, la búsqueda de la paz, de encontrar los caminos para que desde distintos ámbitos de la vida política y social de nuestro país, podamos continuar adelante en las tareas que tenemos como pueblo. Este espíritu de encuentro, de diálogo, tiene signa este nuevo Consejo Nacional Electoral y es un buen augurio para los propósitos supremos de la paz y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas, que es uno de los grandes desafíos que tenemos en los años por venir. En ese propósito, de ese propósito surge esta nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Todos sus miembros hemos dado demostración y hemos expresado el propósito de sostener este espíritu. Y estas elecciones van a confirmar, estas próximas elecciones, la ruta electoral, que es el espacio natural donde se congrega, donde se hace posible, donde se materializa la voluntad popular. No hay otro espacio donde la suma de las voluntades individuales toma cuerpo de una decisión colectiva. es en los comicios, en los procesos electorales. De ahí va a surgir una... va a surgir de ese proceso electoral el destino de los gobiernos muy importantes, regionales y municipales. Todos los estados, las entidades federales de la República elegirán las cabezas de su ejecutivo, los gobernadores y gobernadoras que saldrán del resultado electoral el próximo 21 de noviembre, pero también los alcaldes y alcaldesas que también van a dirigir los gobiernos municipales, las instancias municipales, los gobiernos locales. Nosotros... para nosotros es de una enorme significación este acontecimiento. Es un paso de nuestra democracia muy importante que ya el pueblo de Venezuela no está acostumbrado a concurrir, a elegir, a convocarse para designar estas autoridades. Esa... esta ruta electoral, este camino electoral que nos... que... para los fines de la planificación se llama el cronograma electoral que se ha estructurado a partir de la convocatoria que se ha hecho del 21 de noviembre, comienza, ha desatado desde ya toda una maquinaria intensa de actividades, iniciativas, decisiones, la puesta en marcha de un conjunto de... el concurso de un conjunto de venezolanos y venezolanas que comienzan a sumar y preparar lo que estamos seguros va a ser otra jornada ¿verdad? histórica, ¿verdad? que vamos a librar nosotros y nosotras el próximo 21 de noviembre. Es... una elección particularmente exigente, por eso no hemos dudado en convocar a este comité logístico con la mayor antelación que pudimos hacerlo este... para poder ajustar, poder ir al detalle de una elección tan exigente como esta que va a designar a los concejales y a las concejalas, a los legisladores y a las legisladoras regionales, así como todas las instancias del Ejecutivo. Exigente siempre, aunque ya tenemos el Consejo Nacional Electoral, sus trabajadores, su experiencia y todos los esfuerzos que estamos haciendo hoy para mejorar todos los detalles, para profundizar las garantías, para ampliar todos los procesos que le den a los venezolanos y a las venezolanas todavía mayor seguridad, todavía mayor garantía de que su voto va a estar expresado de manera transparente, nítida en el resultado. Ese esfuerzo es particularmente exigente en esta elección llena de detalles, llena de particularidades locales, regionales, exigencias que nosotros con la experiencia de este Consejo Nacional Electoral y el concurso de todas las instancias del Estado y del Estado venezolano en sus distintos niveles, de los partidos políticos y de las organizaciones con fines políticos que hace vida en el país, tenemos la seguridad que la completaremos con bien. En la circunstancia actual, también por eso la necesidad de redoblar el trabajo coordinador organizativo planificador de esta instancia, tenemos las dificultades que hoy en día nos suman a las dificultades propias de una elección la 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 pandemia ¿verdad? Las las medidas especiales que debemos tomar para la protección y la garantía de que los votantes las ciudadanas y los ciudadanos y el personal que va a desplegarse que son muchísimos varios miles de trabajadores y trabajadoras y de ciudadanos y ciudadanas que se incorporan en muchos casos voluntariamente a cumplir esta faena tienen ¿verdad? Tenemos que estar estamos obligados a hacerlo con la mayor seguridad posible por eso el desafío mayor de esta circunstancia las dificultades las dificultades que conocemos tenemos actualmente en relación a algunos temas fundamentales vinculados a la energía ¿verdad? al transporte son también elementos que debemos ¿verdad? anticiparnos para garantizar de la mejor manera con todo el equipamiento con todas las capacidades logísticas que sabemos lo hemos hecho en otras ocasiones podemos nosotros poner a tono a buen a buena en buena coordinación para que llevemos esto a buen puerto yo sin más sin más introducción yo quisiera darle la palabra al rector corporado Carlos Quintero que quien es la persona que he designado para que lleve la coordinación del comité logístico nacional una vez instalado este comité ya inmediatamente en breves días ya estará convocado el comité con las personas los compañeros y compañeras de trabajo de ustedes que van a incorporarse a llevar adelante esta gran hazaña esta gran épica una epopeya realmente que son cada proceso electoral y estoy seguro que como lo hemos hecho en otras ocasiones daremos nuevamente un ejemplo al mundo de de las virtudes las capacidades la experiencia de un pueblo que se ha dotado de una constitución y de una voluntad democrática profunda así que bueno sin más quiero agradecer su presencia y le entrego la palabra al compañero rector Carlos Quintero gracias presidente bueno primero quiero darle la bienvenida a las ministras ministros compañeros de Corpolet Canteve Movilnet PDVSA que nos acompaña y los compañeros rectores y rectoras que nos acompañan en esta reunión tal como lo decía el presidente esta es una instancia muy importante la que se instala el día de hoy el comité logístico nacional es la instancia encargada de planificar todos los elementos logísticos operativos para poder llevar el desarrollo del todo el programa electoral en todos los aspectos que tienen que ver con los elementos que integran el sistema electoral venezolano en ese sentido como lo mencionaba el presidente también esta es una elección compleja porque estamos haciendo dos elecciones en una una elección regional y una elección municipal con sus consejos legislativos y sus consejos municipales estamos trabajando en otras instancias técnicas que por más compleja que sea la elección la experiencia de votación sea lo más sencilla para la electora y para el elector de manera tal que esta instancia es tan importante porque es la instancia que va a revisar toda la infraestructura de los centros de votación de los más de 14.200 centros que tenemos a nivel nacional para ver el estatus de esos centros hacer un catastro que nos permita ver en qué situación están los centros de votación y establecer un plan de recuperación de esos centros de votación pero además nos acompaña por otro lado Cantebé y Movilnet en una planificación logística para recuperar y para mejorar todo lo que es la factibilidad de los medios de comunicación para garantizar que todos los centros de votación el día de la elección tengan sus medios de transmisión que es un aspecto fundamental para la transmisión de los resultados electorales de manera tal que con Cantebé y Movilnet hay una tarea ardua que hay que empezar las próximas semanas igualmente Corpolet va de la mano con nosotros porque Corpolet es digamos es la base esencial del sistema electoral porque es el sistema eléctrico que acompaña el resto de los elementos para que puedan funcionar por eso es un equipo que se integra de manera coordinada al igual que el Ministerio de Salud Ministerio de Agua que han venido ayudando en el caso del Ministerio de Salud se hizo un trabajo importante para hacer una reingeniería a la mesa de votación para facilitar que el elector durara el menos tiempo posible en la herradura electoral guardando todas las medidas de bioseguridad lo cual no solamente estaba en la mesa electoral el esquema de bioseguridad sino también en la cola de los centros de votación esa primera experiencia que tuvimos el año pasado creo que sirve de ejemplo para reforzarla en este segundo año de pandemia y seguramente vamos a hacerlo de manera mucho más exitosa la presencia de PDVS acá es esencial porque cuando hablamos de logística hablamos de la movilidad de todos los equipos técnicos que se despliegan a lo largo y ancho de las 1115 parroquias que tenemos en los 335 municipios visitando los centros de votación Cantebé por su lado recorriendo todo el sistema de telecomunicaciones al igual que Corpolet por lo tanto ese plan de coordinación de suministro de combustible va a ser esencial para la movilidad que ya lo hemos hecho el año pasado también fue un año difícil presidente y compañeros ministros y ministras difícil para el contexto del momento que vivimos el año pasado porque no teníamos máquinas de votación perdimos la totalidad del parque tecnológico hicimos una reingeniería al sistema automatizado y finalmente en situaciones tan difícil logramos sobreponer pero todo eso se hizo posible por el trabajo en equipo un trabajo que no se ve pero por detrás hay todo un equipo trabajando día y noche porque este comité logístico nacional en esencia planifica las líneas gruesas estratégicas pero en los estados se realizan semanalmente también los comités logísticos regional para garantizar que todas las directrices que se dan a nivel nacional se cumplan y queda entonces de esta instancia hacer entonces la planificación la coordinación y el seguimiento permanente para que se cumplan todas las actividades y lleguemos al 21 de noviembre con toda la infraestructura que soporta el sistema electoral en las condiciones óptimas igual el 26 de noviembre que tenemos las elecciones de representación indígena ya para concluir creo que nos queda una ardua tarea porque esta elección es una elección de más detalle ¿por qué? porque van a funcionar juntas municipales en algunos municipios juntas parroquiales juntas regionales y debemos garantizar que todos los servicios estén operativos en todos los hitos del programa ya el programa está publicado y señala varios hitos importantes el primero de junio arranca la jornada de registro electoral y cierra el 15 de julio y ya el 9 de agosto estamos en el proceso de postulaciones para los cargos los diferentes cargos ejecutivos de gobernadores alcaldes consejo legislativo y consejo municipal y más adelante ya entramos en toda la configuración propia la elección y las auditorías que se van a hacer a través de los expertos internacionales al sistema electoral hoy día creo que después de haber cumplido la tarea el año pasado una tarea titánica creo que esta elección nos deja una experiencia que nos refuerza las capacidades que tenemos para tomar decisiones para fijar estrategias y llevar como se dice el barco a buen puerto y finalmente el 21 de noviembre tendremos nuevamente en Venezuela una elección con todas las garantías que hemos tenido en más de 23 procesos electorales un sistema auditable y que los electores y las electoras participen en este evento electoral y nosotros como siempre garantizaremos la transparencia del proceso electoral muchas gracias a todos los presentes y gracias presidente seguidamente palabras a cargo del general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa muchísimas gracias en primer lugar la invitación que se nos hace participar de este evento pues que marca el inicio de la programa electoral quiero dejar primeramente el saludo del presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros que da cuenta pues de todos los ministros y ministras que están haciendo acto de presencia de los demás órganos e instituciones del estado venezolano en función de operar en el desarrollo de un proceso tan importante de tanta vitalidad para la democracia venezolana como este pues que se va a dar a continuación como todos los que se han dado saludo muy especialmente a todos los rectores rectores presidentes rectoras rectores sociales presentes del personal administrativo del consejo nacional electoral del poder electoral expresarle la satisfacción que sentimos de tener un poder electoral que le está dando la cara al pueblo poder electoral que ha nacido y ha emanado pues de acuerdo a las normas constitucionales de la república un poder electoral que ha demostrado su robustez su solidez todos los aspectos éticos morales tecnológicos materiales físicos de perseverancia incluso el consejo nacional electoral que que tiene grandes desafíos doctor Carlos Quintero decía que vivimos de un proceso electoral que dio como resultado una nueva asamblea nacional poder de suprema importancia para el estado para llegar a ese proceso para llegar a esas elecciones desde el punto de vista del proceso electoral desde el punto de vista técnico bueno no fueron fáciles salvar no fue fácil salvar tantas situaciones de complejidad pero aún así lo logramos lo logramos logramos salvar todas las dificultades y decirle al pueblo presentarle al pueblo la posibilidad de ejercer sus derechos políticos de participación política un estado democrático como el nuestro pues así pues que nosotros estamos profundamente satisfechos contentos con todo esto que estamos viendo en la vida política nacional la nueva asamblea nacional nuevo consejo nacional electoral viendo las instituciones del estado funcionando salvando la coyuntura agresión sistemática contra la república bolivariana de venezuela pero también demostrándole al mundo su vocación democrática es una expresión consejo nacional electoral y estar sentados aquí hoy todos los que estamos sentados y los que faltan es el resultado de una de un bloque de voluntades no solamente políticas sino también partidistas que hacen posible estos procesos electorales nosotros celebramos repito yo hablo también como soldado en este caso en particular que si algo llena de alegría el corazón de la fuerza armada nacional bolivariana y amén de todas las instituciones amén de todo el pueblo de venezuela es precisamente la fuerza armada nacional bolivariana cuando ve procesos abiertos como los que se está abriendo para darle posibilidad a la paz para darle abrirle las puertas las puertas a la paz para abrirle las puertas seguirles abriéndole las puertas a la soberanía nacional un proceso que vamos a iniciar y que acude a los principios de transparencia de igualdad de equidad de celeridad a los principios de democracia a los principios de soberanía porque esto va a ser un acto de soberanía un acto profundo de soberanía de expresión soberana y despejar así el camino de todos esos fantasmas que se atentan contra la democracia todos esos fantasmas las únicas autoridades de elección popular que pueden nacer y levantarse en la república bolivariana de Venezuela hoy en día y siempre será a través de un proceso electoral que brillantemente estoy seguro va a conducir al consejo nacional electoral en esta ocasión soberanía popular no hay como la expresión soberana del pueblo para hacer posible su democracia su modelo y lo que quiere como destino así pues que nosotros como equipo de gobierno de representantes del poder ejecutivo nacional nos sumamos a esta tarea rector Quintero Carlos Quintero cuente usted con todo el apoyo señor presidente cuente usted con todo el apoyo rectores señora rectora cuente usted con todo el apoyo del gobierno bolivariano de sus instituciones tenemos situaciones particulares seguimos estando inmersos en medio de una pandemia aquí está el ministro Carlos Alvarado debo decir pues que el proceso anterior todos los asuntos de bioseguridad fueron atendidos con mucha atención en una de las cosas en que el señor presidente comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro Moro nos exigió al equipo de gobierno y por supuesto le pedía al consejo nacional electoral atender mucha rigurosidad para noviembre siempre estarán las altas posibilidades de seguir en medio pues de esta situación pandémica mundial y creo que la solidez del consejo nacional electoral que ha demostrado a lo largo de todos estos años su poder su verdadero poder vocacional de servicio su plataforma tecnológica nos va a dar la oportunidad de trabajar nuevamente en equipo señor rector nos va a dar la oportunidad de trabajar en equipo nos va a dar la oportunidad de abrirnos todos a cubrir todas las necesidades que sean posibles porque es una responsabilidad del estado brindarle la oportunidad al pueblo de venezuela para que se exprese el 21 de noviembre en estas próximas elecciones regionales y municipales 2021 como lo mandata la constitución de la república bolivariana de venezuela así que dejo aquí en nombre del gobierno nacional en nombre del presidente nicolás maduro señor presidente toda nuestra voluntad para comenzar articular nombrar los enlaces y comenzar a trabajar de manera diligente todas las tareas pendientes y que dicte el consejo nacional electoral como órgano rector de este proceso que será una fiesta definitivamente como siempre para toda venezuela y será un ejemplo también para el mundo para que vea y humildemente podamos expresarle al mundo como nosotros los venezolanos nos damos nuestras propias autoridades como nos damos nuestras propias instituciones como nosotros ejercemos nuestra propia soberanía popular y como las instituciones del estado venezolano aún con las dificultades que enfrentamos las amenazas que enfrentamos salimos adelante y le decimos al mundo queremos democracia queremos paz y queremos prosperidad para el pueblo de venezuela muchísimas gracias señor presidente y cuente con todos nosotros palabras de cierre a cargo del ciudadano pedro calzadilla presidente del consejo nacional electoral bueno gracias general en jefe padrino un buen mensaje para para arrancar esta labor nosotros con esta jornada sencilla pero de enorme significación para la el futuro político de nuestra patria de nuestra república damos entonces por instalado este comité con la voluntad y y con las mejores energías puestas en el éxito de esta nueva jornada estas son nuestras nuestras batallas como en tiempos de la independencia nos tocó defenderla la independencia estas son maneras de también librar la democracia librar la batalla por defender los principios que sostenemos que están esbozados nítidamente en nuestra entrañable constitución bolivariana de venezuela muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia por su tiempo los medios de comunicación le damos las las gracias por habernos acompañado a esta su casa el consejo nacional electoral órgano del poder electoral de la república bolivariana de venezuela muchísimas gracias a todos y a todas bien vamos a escuchar palabras del presidente del consejo nacional electoral pedro calzadilla de esta manera queda instalado el comité logístico nacional un comité que tiene varias instancias del estado una articulación con varias instituciones del estado para garantizar las óptimas condiciones del próximo proceso electoral que se llevará a cabo en nuestro país el 21 de noviembre es la información que nosotros podemos aportar esta hora y con ella retornamos al contacto de la ciudad